A Chaguas, Huarico y Apure se dieron cita en la fiesta de la juventud para celebrar que el mejor destino está en Cristo Jesús. Muy bella esta fiesta, superó nuestras expectativas, gracias porque el Eterno nos tomó en cuenta a nosotros, nuestro estado Apure, a Chaguas y a todos los estados vecinos. Danzas, alabanzas y una hermosa coral marcaron el inicio de una noche en la que se derramó un poder que ni la lluvia pudo detener. La lluvia prodigiosa que el Señor nos mandó. Conéntate con Luz TV en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Luz TV7, somos más bendición.